Peligro en las alturas, cuando se encontraba al parecer jugando con sus amiguitos en este edificio abandonado del barrio Villahermosa en Medellín, una menor de 12 años de edad perdió el equilibrio y cayó al vacío. Cuando yo subía estaba un niño llamando para que ayudarnos a sacar a la niña que estaba, se había caído de ese piso alto arriba y el señor entró y me dijo que la niña estaba muerta y entonces yo llamé a la policía y a los bomberos. Según las autoridades la obra solo es cuidada en horas de la noche por un vigilante. Y fue en este lugar donde quedó tendido el cuerpo sin vida de la menor de 12 años de edad que falleció al parecer luego de caer del décimo piso de esta obra en construcción que según vecinos pues es usada por los jóvenes no solo para jugar sino también incluso para consumir sustancias estupefacientes. Las láminas son movibles, por ahí se entran, venía un grupo de 10 niños y yo los tuve que devolver, eso fue el jueves, el viernes a las 3 de la tarde regresaron y como yo los devolví se entraron por la calle 53 que hay una especie de entrada, es un barranco pero por ese barranco se bajan. Las autoridades adelantan las investigaciones de este hecho. La relación preliminar que tenemos es que llegaron los amigos de ella, del mismo sector, del mismo barrio, donde ella reside, salen con ellos de la casa supuestamente a tomarse unas fotografías. Al lugar se desplazó el CTI de la fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo de la menor.